Bueno, les voy a dar la clave, el 80% del ahorro de combustible consiste en dos factores. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, integrante de Ronra Bros y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Les quería hacer un plano diferente, por eso me hice atrás del carro, no se me ocurrió otra idea por hoy. El día de hoy les voy a enseñar cómo ahorrar gasolina en un vehículo. Ya que cuando somos nuevos conductores, de pronto no sabemos bien cuándo hacer el cambio, el cambio de velocidad o bueno, no tenemos buenos hábitos de manejo y eso puede causar que gastemos más gasolina. Por ejemplo, en el país en el que yo vivo, cada galón de gasolina está a 8 mil pesos. Eso en dólares sería como 2 dólares con 75 más o menos, cada galón de gasolina. Y eso les va a ayudar a ustedes a ahorrarse una plata y además de eso a cuidar su carro. Entonces, empecemos. Bueno, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, ya que estoy subiendo un contenido muy interesante. Todos los domingos les subo a ustedes contenido nuevo para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al conducir. Aquí arriba les voy a estar dejando la lista de reproducción de todos los videos de tutoriales de manejo que yo he hecho. Para que se orienten, si les gusta mi contenido se suscriban. Bueno, les voy a dar la clave, el 80% del ahorro de combustible consiste en dos factores. Es como el 80%, el otro 20% es lo que ustedes ven en otros videos, que el inflado de las llantas, que mantener las ventanas cerradas, que no prendan el aire acondicionado. Eso ayuda a un 20% del consumo. El 80% del consumo depende de ustedes mismos. De eso dependen dos factores. Primero de todo, obviamente, la cilindrada del carro. Entre mayor cilindrada tenga el carro, pues obviamente más gasolina va a consumir. Si el carro es turbo cargado, obviamente les va a consumir mucha gasolina. La clave está en ustedes cuánto hundan el acelerador. El acelerador, ¿cómo se debe hundir? El acelerador ustedes lo deben ir hundiendo muy suavemente ya cuando estén andando. Tienen que hacer retomadas suaves con el acelerador e ir hundiendo muy paulatinamente el acelerador. En los cambios de aceleración, por ejemplo, que ustedes están así normal y de repente lo hunden mucho de repente. Porque eso hace, obviamente, que el computador del carro le pase a los cilindros mucha más gasolina de la que debe. A los inyectores, bueno, los inyectores al cilindro. Entonces, obviamente, eso les va a hacer a ustedes que consuman más gasolina. Entonces, el cómo ustedes traten el acelerador es la clave. Ahí está el 80%, bueno, obviamente, entre la cilindrada del carro y cómo ustedes manejen el acelerador de ese carro. ¿Listo? Les voy a mostrar un manejo deportivo, que es el que más gasolina les va a consumir. Está el manejo normal, como hice un video de a las 3.000 revoluciones, hacer los cambios. Y el manejo defensivo, el manejo más suave que ustedes deben de hacer en la ciudad. Y ahí verán el cambio, notarán el cambio cuando ustedes manejen así como les voy a mostrar, como la que debería ser, como la que yo les aconsejo. De verdad. Bueno, sí, señores. Este relojito de acá es el que a ustedes les va a dar la respuesta de cuánta gasolina van a consumir. Bueno, obviamente, este es el indicador de la gasolina y este es el indicador de cuán exigido está el motor. Esto es lo que a ustedes les da la respuesta, independientemente de que tengan los videos arriba o abajo. Esto es el 80% del consumo de combustible. Yo a ustedes en un video anterior, que se los voy a dejar aquí arriba, les mostré que cada 3.000 revoluciones se debe hacer el cambio. Eso es lo que recomienda el fabricante. Ahora, si el motor es diésel, por ahí cada 2.500, cada 2.300 revoluciones se debe hacer el cambio en condiciones normales. Bueno, en un manejo ofensivo, el carro más o menos se les va a comer de combustible. A ver, en condiciones normales, ¿no? Que ustedes vayan a su trabajo, regresen, no sé si tengan hijos, los van y los recojan, o la mamá de pronto llevar una cita médica, algo así, ese trajín de la semana. El carro más o menos se les va a comer a ustedes unos 20 dólares de gasolina. Pues, obviamente, estoy hablando en las condiciones de Colombia, ¿no? De pronto hay países como de pronto Ecuador, Venezuela, que tienen el galón de gasolina es mucho más barato que acá. Pero acá, pues, como les digo, vale 8.000 pesos colombianos cada galón de combustible, lo cual es como 2 dólares con 75. Para un carro promedio, ¿no? Un carro 1.600, 4 cilindros. Bueno, entonces, en el manejo ofensivo, nos pasamos de las 3.000 revoluciones a cada rato. Entonces, tenemos un manejo en el cual revolucionamos mucho el carro y el carro se sobreexige. Vamos a tener un claro ejemplo. Obviamente, también los frenos sobreexigen al usar una revolución, un revolucionar mucho el carro. Si se pudieron dar cuenta, di el cambio como a las 5.000, 4.500 revoluciones. Ustedes siguen manejando así, pues, van a gastar demasiada gasolina. Manejo normal. Con un manejo normal, el carro más o menos se les va a comer a ustedes unos 15 dólares semanales. O sea, se ahorran 5 dólares y, obviamente, ahorran mucho más motor. Ustedes saben que si ustedes pasan el carro de las 3.000 revoluciones todos los días, la vida útil del motor se va a cortar. De 20 años, un motor bien usado, ¿no? No dejando el carro en la casa todos los días. Bien usado el carro, más o menos se les demora 20 años en que empiece a pasar aceite y se empiece a dañar. ¿Listo? Y con un manejo ofensivo serían 10 años. Ahora, si ustedes manejan sin pasar a 3.000 revoluciones, o sea, un manejo normal, el motor les va a durar a ustedes lo que tiene que durar, 20 años. Con un manejo normal, haciendo los cambios cada 3.000 revoluciones. Dejamos pasar aquí a los peatones, tan... Bueno, ya. Cada 3.000 revoluciones hacemos el cambio. Se alcanzan a ver, alcanza a hacer más cambios, porque claro, lo hice más antes. En el manejo defensivo, ustedes, el carro se les va a consumir más o menos unos 10 dólares. O sea, la mitad. Si ustedes manejan defensivamente, sé que el carro se come la mitad de lo que se comería si manejan deportivamente. ¿Listo? Entonces, ya es lo que ustedes quieran. Ahora, si ustedes se compren un carro muy bonito, o están estrenando y quieren probarlo, míralo, obviamente, ustedes son libres de probar el carro. Yo soy muy fan de eso. Pero entonces, lo que les sugiero, pues en el día a día, ya después de probar el carro, digamos un fin de semana, si quieren, vayan y lo exigen. O en un track day o algo así, claro. Pero, en el día a día, pues para qué sobre exigimos el carro. Además, que el tráfico no deja correr mucho. Entonces, lo que gastaría sería más gasolina y más frenos. Ahora vamos con el último estilo de manejo, que es el que yo les voy a recomendar. Para que lo hagan en la ciudad, ahora no les estoy pidiendo que manejen como unas monjas a toda hora. Pero sí la idea es la mayor parte del tiempo, pues que están en la ciudad, al menos. Porque en la ciudad igual no puede levantar mucha velocidad, al menos en el día. De pronto, si salen en la madrugada, de pronto. Pero en el día no. Entonces, ¿para qué gastan el gasolina? O sea, y muchos frenos, como vieron en el ejemplo del manejo. Ahora vamos a hacer un manejo defensivo, haciendo los cambios cada vez que pasemos de las 2.000 revoluciones. Tan pronto pasemos de 2.000 revoluciones, hacemos el cambio. O si no tienen tacómetro sus carros, pues entonces cada 15 kilómetros por hora. O sea, la verdad es muy suave como vamos manejando. Ahí pasé 2.000. Segunda, vean, suavecito. Y ir metiendo el acelerador paulatinamente, vean, fase 2.000, tercera. Suavecito, ¿ven? Así ahorramos mucha gasolina. Vean, voy en una avenida, voy en tercera, voy suave, voy a la misma velocidad de todos los carros. Voy relajado. Mis pasajeros, si ustedes van con pasajeros, van tranquilos, no se asaran, no se ponen nerviosos, nada. Aquí me toca bajarlo a segundo. Obviamente ustedes tienen que estar pendientes del cambio, ¿no? Porque si van en tercera, digamos como ahorita, y no hacen bajar la velocidad, pues suavemente toca bajar a segunda. Porque vamos en un régimen de revoluciones bajo. Pero así van a ahorrar tanto motor como gasolina. Entonces esa es mi recomendación del día de hoy. En resumen, y como para que ustedes lo... Pues yo sé que al principio con el solo hecho ya de manejar el volante y los cambios y todo eso ya es como mucho como para estar ahorrando gasolina. Entonces para que lo vean como un resumen, bueno, recuerden, lo importante es meter el acelerador suavemente y paulatinamente. No lo metan tan de repente porque pues gastan más gasolina. Lo mismo las revoluciones. Entonces en resumen, en calles de barrio, en calles de residenciales anden en primera y segunda. Máximo hasta 30 kilómetros por hora. Si ya salen a una avenida, como en el ejemplo que les mostré que era una avenida, entonces anden en primera, segunda y tercera. O sea, máximo a 45, 40, 45 kilómetros por hora. Esto está bien con lo que va de la ciudad, ¿no? Y ya cuando salgan a la autopista de la ciudad, ya, no sé, una calle que no tenga semáforos, casi cruces, que ustedes sean una vía principal. Pues hasta cuarto, ¿listo? El límite de velocidad, por ejemplo, en esta ciudad es 60, creo que en otras es 50, 60 también. Muy atentos a las revoluciones del carro. Obviamente pues la mayor parte del tiempo tienen que mirar al frente, no se van a confundir con eso. Pero pues también pendientes al sonido del motor y a las revoluciones que va ganando el carro para que ustedes sepan cuándo ahorrar gasolina. Lo que yo recomiendo, la recomendación para mí para que ustedes ahorren gasolina y de verdad, los que ya lleguen un tiempo con el carro se van a dar cuenta del cambio. Porque yo lo viví, ese cambio de consumo de gasolina en mi carro. Y además le cuida en el motor. Entonces mi recomendación, cada 15 kilómetros por hora hagan los cambios. Entonces primera de 0 a 15, segunda de 15 a 30, tercera de 30 a 45 kilómetros por hora, de 45 a 60, pues cuarta. Y quinta de 60 kilómetros por hora para arriba. ¿Listo? Entonces esa es mi recomendación del día de hoy. Espero les sirva y lo apliquen. Ya saben, suscríbanse a mi canal si les gustó el contenido. Si les gustó este video, regálenme un like. Si no les gustó el video, pues fácil, no lo miren si les cae mal. Y bueno, eso sería todo por hoy. Los quiero. Antes de eso, compartan mis videos. Que ahí se me olvida que compartan mis videos para que más gente llegue al canal y se dé cuenta de cómo manejar y mejoren sus tácticas al manejo. Los quiero ahora sí. Chao.